Música Cuentas la patria puede vener, cuentas la patria puede vener. Esa odiaba camarilla de sonor del solio real. El estado de la guerra ocultó a su majestad. Traigo partes del ejército, soy la voz de la verdad. Y a decir al rey yo mismo, me mandó mi general. Y a decir al rey yo mismo, me mandó mi general. Si el daporte alguien sospecha la misión que traigo acá, su existencia está la peligro y la buena necesidad. Tiene usted esos papeles que en su vida en ellos no. Yo le juro que prefiero por mi mano que verán. Tiene usted esos papeles que vener. No, 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 no. Traigo partes del ejército, soy la voz de la verdad. Y a decir al rey yo mismo, me mandó mi general. A decir al rey yo mismo, me mandó mi general, me mandó mi general. Y a decir al rey yo mismo, me mandó mi general, me mandó mi general. No conoce usted señora, no conoce usted señora, no conoce usted señora. El deber de humilitar, no jamás, no jamás. Quiero ver al rey. La charla, el padre está de casa. A la reina voy a ver. No ya no sepa perder. A consejo de castilla. A la gente de la leche a tiempo no dejan en penas. Las sesiones, quiero verlas. Al marqués con tal le quiero. Que le escuchen a la verdad. Porque está en el patadero, agrandiendo la piel. Señora, si este viejo al rey no lo probar. Sin miles mediadores, yo conto la verdad. La suerte de la patria, perdida puede estar. 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 Yo lo he dicho. Yo lo he dicho.